Mi nombre es Guillermo Barrientos, fui el gerente de la parcela S.A. y actualmente asesoro varias compañías en el sector de alimentos. En el año 1985 tomamos la determinación de empezar en el gobierno del doctor Belisario Betancur. En ese momento la inflación estaba muy cerca al 22%, las tasas de interés estaban muy cercanas al 30%, había una reestructuración grande en toda la parte de importaciones, las licencias previas estaban un poco difíciles y la familia tenía un negocio de bebidas, de licor, a base de licor. Y como estaba tan difícil todo, tomamos la determinación de meternos en el sector de verduras congeladas y así fue como nació la parcela. De ahí, por exigencias del INVIMA y el Ministerio de Salud de Colombia, nos exigieron que teníamos que tener una planta de tratamiento de agua y con base en eso montamos todo lo que fue la parcela S.A. como agua embotellada. Bueno, la verdad es que en los primeros años en que empezó la compañía tuvimos unos años gloriosos, digámoslo así, nos fue supremamente bien, tuvimos unos crecimientos muy importantes gracias a la innovación. Fuimos los primeros en desarrollar unas subcategorías en Colombia, como fueron las aguas saborizadas, las bebidas hidratantes, fuimos los primeros en empacar un té listo para tomar en Colombia, fuimos los primeros en sacar un vaso de agua. Entonces, digamos que en esos momentos nosotros tuvimos unos años supremamente interesantes. Después nos entra Nacional de Chocolate de socio, sale en el año 2000 Nacional de Chocolate, entre 1995, después entra Colanta como socio y al final entra pues la Fundación Bertarias de Botero a participar también de la compañía. La Fundación Bertarias de Botero es una fundación sin ánimo de lucro, trabajamos por una vejez digna. En este momento la fundación está metida en varios sectores de la economía y cuando nos metimos con la parcela, también estaba el doctor David Bohanini, entró de accionista de la compañía, hace tres años aproximadamente tomó la familia la determinación de cederle toda la participación accionaria para esa obra social. Es una obra social muy bonita, impactamos cerca de 8.500 ancianos en Medellín mensualmente y tenemos varios centros de bienestar al anciano. Bueno, en este momento estamos trabajando entre las asesorías que tengo, tengo la de licores, trabajamos en todo lo que es el desarrollo de las bebidas tónicas, los mezcladores. Hoy, nada menos en Inglaterra, nos estamos ganando un premio de los Innovate Awards, que es todo lo aparte de innovación. Estamos compitiendo contra compañías como Coca-Cola, Starbucks, Red Bull y nos metimos en la casa de la Ginebra y de Fevertree, que es la empresa líder en tónicas en el mundo. Esa es una. La otra, que estamos trabajando ahorita en proyectos asociativos, donde empezamos a exportar dentro de 10 días néctar de guanábana a Estados Unidos, con un potencial, esperamos, entre los próximos 12 meses, alcanzar siquiera unos 100 contenedores año de exportación. Acabamos de lanzar también todo lo que es un endulzante que se llama monk fruit, que es un endulzante a base de fruta, traído del Asia, dulza fruit del monje. En este momento estamos trabajando también fuertemente en eso. O sea, hay algunos proyectos en este momento de innovación que en el mercado colombiano todavía son muy incipientes. En el caso de las tónicas, digamos que desde el siglo XVIII, Colombia fue muy famoso por todo lo de la expedición botánica, José Celestino Mutis, cuando Colombia, por la parte del nuevo reino de Granada, éramos muy famosos por el tratamiento de la malaria. Hoy, la quinina que estamos haciendo para el proyecto de exportación de licores de 1976, es todo con quinina traída del Putumayo y del Amazonas, y actualmente a través de Bio Ingrid lo estamos nosotros transformando en quinina colombiana. Hay dos cosas bien importantes para todos los que se van a meter en el sector de bebidas. Primero, queremos trabajar mucho en la responsabilidad social empresarial. Es un compromiso que tenemos todos los industriales en este momento, y es un compromiso que debemos trabajar por eso. Y lo otro, todo lo que tiene que ver con desarrollo sostenible. Ojalá todos los empaques sean biodegradables, desechables, compostables. Ojalá todos los empaques sean biodegradables, desechables, 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 desechables.